Música Esta es una rebanadora de pantorrillas partiendo de la entrada al doble led entonces, mi oponente estiramos brazos estamos acá, tiro hacia abajo para entrar al doble led como mi oponente pone fuerza, entonces creo que va hacia aquí levanto la pierna izquierda para avanzar hacia el costado para que él pueda caer y yo caiga en el control lateral en posición 100 kilos entonces no le voy a tomar las piernas y me paso acá siempre mis brazos debajo de sus axilas, debajo de sus brazos para que no pueda regular mucho movimiento aquí con el brazo le he hecho a un entrante y mi oponente lo único que le queda es trabajar los puentes empiezas a apuentear y yo empiezo a subir con él acá, yo no puedo doerse entonces, como vamos subiéndose, yo también pierdo estabilidad y precisión en el control automáticamente cambia uno, dos mi mano derecha a su cadera izquierda para que? para evitar mucho movimiento mucho movimiento ahí, estamos ahí ahora yo, más o menos, a la media guardia ahí mi oponente incluye que yo voy a entrar a la entrada porque de repente voy a acabar con mi barca acá entonces, ¿por qué él hace? cerrar ahí él cerró su para evitar que ni barca la llave de rodilla entonces, ¿se siente seguro? lo que yo hago es empiezo a la pierna izquierda para que se eche acá llegamos acá mi pierna izquierda hace un candado mi pierna derecha y ese lado, ahí abajo entra abajo una vez que hago eso mi brazo derecho se abre para atrás acá sigo girando tomo la pierna de él y si él estira la pierna hacia abajo tomo su pierna que está con la rebanadora que está con la rebanadora ahí va entonces una vez más postura ahí que lo va a hacer abajo fuerte que es suerte que es suerte tiempo que es suerte que no se perca una vez que es muy fuerte que es muy fuerte así que es muy fuerte que es muy fuerte Aprovechen, vean y entrenen con nosotros que estamos en la academia del Team Reatering Dije que fue el profesor Gustavo Reater, profesor de toda la vida, muy bueno Van a estar mas que satisfechos No te olvides, no eres niñitos, pero ayúdame, suscríbete al canal, sigue con nosotros Dale like a todos los videos y compártelo con tus amigos para que la comunidad pueda crecer ¡Gos! ¡Suscríbete al canal!